Cosas del amor, vamos a hablar, dice Se va a encantar también Esa noche quiero escuchar el grito, ¡Arriba México! Grupo Maravilla, de Arbolito La Niña Esa noche quiero escuchar el grito, ¡Arriba México! Esa noche quiero escuchar el grito, ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!